Buenos días, con estas pintas les doy yo hoy los buenos días. Buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Bueno, en realidad aquí son buenas tardes, son las 4 de la tarde. Y he decidido hacer un vídeo que sé que les va a encantar, yo lo sé. Madre mía, qué pintas tengo, ¿vale? Voy a forzar un glow up por primera vez en mi vida, un glow up físico. Si no eres nuevo en mi canal, sabes que yo siempre hablo de cómo transformarte de dentro y así lo reflejarás también por fuera. Siempre hablo también de glow up, pero mental. Pero también he dicho siempre que el físico también es muy importante. Esta vez yo quiero un glow up físico y voy a hacer una transformación en mí. Y quería grabarlo porque a ustedes les gusta mucho este tipo de vídeos de glow up, aunque siempre he hecho el de mental, pero creo que este también les va a encantar a ustedes. ¿Por qué he decidido hacer este vídeo? Y encima voy, que estoy reventada, pero bueno, no importa. Bueno, en realidad empiezo hoy, pero este vídeo voy a grabarlo en varios días. ¿Por qué he decidido hacerlo? Porque yo soy una persona, tengo muchísimo amor propio, me preocupo mucho por mí, me priorizo siempre, pero en el aspecto físico soy como un poco más dejada. O sea, no soy dejada del todo, no es que pase absolutamente de todo, pero no soy la típica persona que me dedique tiempo a peinarme, a arreglarme, a ponerme bella. No, no soy de esas personas. Y de verdad admiro mucho a todas las personas que hacen eso porque digo, que paciencia y que todo, porque yo no tengo paciencia para esas cosas. Pero quiero transformarme, quiero hacer un glow up, pero de verdad heavy, ¿eh? De ustedes me ven ahora, bueno, la verdad es que ahora también estoy en mis peores pintas. Porque encima anoche dormí súper poco, estoy súper cansada, me duele la cabeza, pero no importa. Estoy en mis peores pintas, yo lo sé. El cambio encima va a ser aún más impactante. Pero no voy a hacer un glow up físico normal, voy a hacer un glow up físico en el que voy a cambiar hasta mi identidad. Bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero para crear un poquito de high. ¿Por qué es algo que quiero? ¿Quiero cambiar? ¿Quiero un cambio de look? ¿Quiero un cambio de aire? Quiero, no sé. Quiero un glow up físico. Ya he tenido mucho glow up mental, ahora vamos a por el físico, que también es muy importante. Y yo siempre lo digo, también es importante sentirte bello por fuera, que tú te vas a la esposa y digas, madre mía, qué buena estoy y me gusto. Eso también es muy importante, porque eso le va a la autoestima, quieras o no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar por mi pelo. Mi pelo es ondulado, encrespado, raro, no tiene forma. O sea, una cosa muy especial. Tiene mucha porosidad. Yo hace mucho tiempo me hacía el alisado de cativa y hace un año y medio que dejé de hacérmelo. En realidad me lo dejé de hacer por la playa porque quería disfrutar del verano. Entonces dejé de hacérmelo ese año por eso, pero después nunca más me lo hice. La última vez que me hice el alisado de cativa fue el 5 de enero del 2021. Cuando me tocaba en verano fue cuando ya no me lo hice más. Hasta día de hoy. Entonces dije, a ver, vamos a empezar por ahí. No me hago peinados y no me hago cosas porque me da pereza estarme planchando el pelo cada dos por tres. Entonces vamos a hacer primero el alisado de cativa y después irán viendo qué otras cosas me voy a hacer. Porque esto va a ser un cambio drástico. ¿Tengo ganas de hacerme el alisado? Pues no, ninguna. Tardo como cuatro horas, pero bueno, cuanto antes empiece, antes acabo. Solo pienso en el resultado final. Bueno, así ando ahora mismo. Tengo el producto aplicado y tengo que estar 15 minutos esperando para después peinarlo y empezar a secar y planchar, que es lo más tedioso de todo. No les estoy grabando todo el proceso porque yo ya tengo un vídeo en mi canal de cómo se aplica y todo eso. Bueno, cuando me lo apliqué por primera vez. Entonces si quieren, pueden ver ese vídeo. Si les interesa eso, pues pueden ver ese vídeo. Les dejo el link abajo en la que hay esta descripción. Estoy reventada. Llevo mitad de cabeza y literal estoy muy reventada. Bueno, mitad de cabeza y por debajo este. Me queda todo esto. Ah, que no me ven. Me queda todo esto. Estoy literal reventada, pero el resultado vale la pena. Aunque siempre tengo un montón de nervios de después cuando me metan la ducha, si queda mal o algo, me da algo. Es que me muero, literal. Bueno, así es como quedamos. Aún tengo el producto. Estoy reventada. Estoy muy cansada. Aún tengo el producto. Ahora me tengo que ir a la ducha, lavármelo normal con shampoo y suavizante. Y después al secármelo con secador, pues queda así de liso. Espero que sí, que me quede bien. Siempre tengo ese miedo a que me quede mal. Ya lo dije antes, creo. Es que no sé si lo he dicho por TikTok o por aquí. Es que no lo sé, porque estoy grabando para los dos. Pero bueno, en fin, ya a mí que me quede ducharme y secarme el pelo, ya eso es nada. Simplemente me tengo que duchar y así me despejo. Tengo la cabeza reventada. Me duele la muñeca, detrás de los ojos, la cabeza, que ya me doblía desde esta mañana. Fatal. Pero bueno, espero que valga la pena. Todo sea por este cambio, este glow up, que van a ver ustedes que va a ser de los más heavy del mundo. Bueno, eso espero y espero que me guste. Actualización. Han pasado ya dos días desde que me hice el alisado de cativa. Así quedó lo que pasa que ese día, o sea, yo ya no era persona. Estaba fatal, de verdad fatal. Acabé muy mal. Con un dolor de cabeza horrible, súper cansada. Pero bueno, les enseño cómo quedó. Quedó bastante lisito. Entonces quería aprovechar para enseñarles cómo iba con el pelo. La próxima actualización será cuando ya me haga mi cambio de look, que ustedes van a acompañarme y van a verlo todo. Porque queremos un glow up en condiciones. Así que lo próximo será cambio de look, después uñitas y estas cosas. Bueno, acabo de llegar ahora. Voy a hacerme ya el tinte. O sea, estoy súper nerviosa, en verdad. Estoy súper nerviosa. Y yo digo, a ver, si me queda mal, me vuelvo a dar mi tinte normal y ya está el castaño. Pero nada, que no puedo evitar los nervios. A ver, yo tengo muchas esperanzas de que me quede bien. Yo todavía no les he dicho ni lo que me voy a hacer. Ah, y también tengo que decirles, estoy un poco disgustada con el alisado cativa. O sea, tengo sentimientos encontrados. Si me queda liso, como lo ven ahora, es porque me hice una trenza en húmedo para que me quedaran las onditas estas. O sea, lo hice adredes. Pero con lo que no estoy contenta es con el encrespamiento justo después de secarme con el secador. Al día siguiente lo tengo bien. Pero porque mi pelo es así, o sea, al día siguiente de secármelo con secador, yo ya lo tengo bien el encrespamiento. Pero el encrespamiento no me lo ha quitado. O sea, sí lo tengo liso. Y ahora no lo pueden ver aquí porque tengo las ondas. Pero el encrespamiento no me lo ha quitado. Y la última vez que me lo hice hace un año y medio me pasó lo mismo. Entonces yo creo que es por la nueva fórmula se que hicieron. A mí no me sienta. ¿Estoy contenta? Sí, porque tengo el pelo mucho más manejable, liso y esas cosas. Pero después de secármelo con secador, no me queda muy allá. Pero bueno, en fin, eso, me voy a dar el tinte y me lo va a dar mi madre. ¿Por qué? Porque en peluquería me estaban diciendo todo el rato que tenía que decolorar. Pero después fui a una tienda especializada en estas cosas y me dio una opción de un tinte que me puedo dar sin decolorar. A ver cómo me queda. Porque yo no me quiero decolorar por nada del mundo. Entonces pues vamos a ver, yo soy muy cabezona y yo no quiero decolorarme. Y yo pienso que me va a quedar bien. O por lo menos decente. Así que vamos a ver. Por eso me lo va a dar mi madre, me lo compré Enrique. Y vamos a ver qué pasa. Estoy nervioso, no lo niego. Estoy asustando. Miren el color y miren la paleta. El mismo color está súper naranja. En fin, yo pensé que iba a ser un poquito más tirando el rojizo. Pero tengo fe en que me quede bien. Esperamos que no me quede bien. Pon la cámara lenta. Lenta, rápida. Ya. Ah, ¿te lo pones sola? No. No, para cuando vean el video. Ah. La cámara inteligente. Claro, digo coño. ¿Qué cámara? Nada, les pongo en situación con lo que acaba de pasar porque estoy súper... Es que no estoy bien enfada, estoy triste, ¿saben? Literal que tengo media cabeza hecha nada más. Porque antes de darme el tinte, yo había traído dos botes para dármelo en todo el pelo pensando que me llegaba. Mi madre me dijo que no, que no iba a llegar, que no iba a llegar, que comprará tres o cuatro. Entonces me fui. Fui otra vez a comprar otros dos botes y llevé la caja para que la chica me diera dos botes del mismo. Y me dio... ¡Uy! Y me dio otro color. Entonces, pues, me di la primera mitad y ahora nos quedamos sin poder dar la segunda mitad. Es que lo cuento y me parece tan surrealista. De verdad, me parece tan surrealista. Y nada, mi madre tuvo que ir a reclamar, obviamente, porque te pedí eso y me diste otro. A reclamar a ver si se lo cambian uno por otro y si no, pues, tendré que comprar otros dos y ya está. Y nada, ahora algo que voy a hacer es esperar, me lavo la mitad del pelo, porque no me voy a dejar esto tanto tiempo, porque mi madre va a tardar unos 15 o 20 minutos. Me lavo la mitad del pelo, comemos y después mi madre que me haga la otra mitad del pelo. O sea, literalmente está pasando esto porque es que no lo asimilo, ¿vale? En fin, así es como está quedando. Es que ya no sé qué pensar de cómo me va a quedar. Han habido demasiados tropiezos y pienso que es por algo. O sea, si han habido tantos tropiezos, ¿por qué me va a quedar mal o qué? Es que no entiendo nada. 346 minutos más tarde. Actualización, aparte de lo reventada que estoy ya hoy de hacer cosas tan absurdas, porque digo que una cosa detrás de otra. Este video de glow up está quedando lo menos glow up del mundo. O sea, me voy a sentar aquí y les cuento. O sea, ustedes lo pueden ver, ¿no? Esto más que un glow up es una cagada bastante grande, ¿vale? O sea, es lo peor, o sea, el peor cambio de look que he hecho en mi vida. O sea, ustedes pueden ver eso. Yo es que ni lo quiero ver. Es que encima en cámara se ve peor, ¿eh? Está medio húmedo el pelo, por eso también se ve más oscuro, pero... No sé ni qué aportar aquí. Es que no sé por qué me pasa esto a mí. En serio. Dentro de dos semanas me daré mi color normal y ya está. Pero ustedes pueden ver eso. O sea, es que en la cámara se ve muchísimo peor. Pero mucho peor. Me voy a quitar este lado y espero que me quede igual que este, aunque me haya quedado horrible, porque esto es mi pelo de toda la vida. O sea, yo no veo cambio y encima tengo la raíz esta, ¿vale? Vale, nada más que aportar. No quiero seguir hablando porque me estoy deprimiendo. Me quito esto y me voy a mi casa. Cuando Aaron me vea... ¡Uy, cuando Aaron me vea! El video glow up, no, pues ya no sé cómo lo llamaré. No sé cómo lo llamaré este video porque es de glow up. Poco. ¡Poco! Bueno, es que ayer terminé deprimida. Deprimida y súper cansada por todo lo que pasó, pero al final, miren, no me quedo tan mal. O sea, lo tengo en una coleta porque me gusta más cómo se ve así, porque se ve mucho más como el rojizo o el anaranjado. Igualmente en esta cámara se ve como mucho más frío. Pero lo que es mi pelo, o sea, mi pelo aquí se ve normal. ¡Uy, no puedo! Es que no hace mucho sol, pero es que no soporto la luz. Se ve mi pelo normal, pero cuando le da el sol se ve súper rojizo. Les voy a poner aquí unas imágenes que subí a Instagram cuando me está dando el sol porque es que ahora está todo nublado y no voy a poder enseñárselos porque si en el pelo no me da el sol se ve mi pelo. Castaño de toda la vida, con algún reflejillo. Pero cuando le da el sol se ve... Es que no se ve ni así, se ve bastante intenso. Les pongo las imágenes para que lo vean. Pero nada, así es como estoy. Hoy ya estoy un poquito más contenta porque es que ayer terminé reventada, literal, y no tenía ni ganas de grabar. O sea, terminé súper cansada. Así que nada, acabo el video aquí. Ahora mismo en verdad estoy grabando otro video que verán el miércoles, que es un día conmigo, o sea, una rutina de mañana, tarde y noche. Así que nada, dejo el video aquí. Espero que les haya gustado este glow up. No puedo considerarlo glow up con éxito porque yo lo veo un poquito más fracaso. Pero bueno, se ha intentado. Ya probaremos otras cosas. Les mando un besito súper, súper grande. Nos vemos en el siguiente video. Chau! 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 ¡Gracias!